¡Suscríbete al canal! Y Él me miró con ojos de misericordia Flamé a Él, ten piedad de mi alma Y Él me enseñó todas sus heridas Le dije Señor, quédate a mi lado Y Él respondió, con mi sangre te he comprado Y me postré y comencé a adorarle Santo es el Cordero de Dios Reconozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Yo reconozco que Él me salvó Él me salvó y me salvó Yo reconozco Y al Señor, cuanto menos lo esperaba Y Él me miró con ojos de misericordia Flamé a Él, ten piedad de mi alma Y Él me enseñó todas sus heridas Le dije Señor, quédate a mi lado Y Él respondió, con mi sangre te he comprado Y yo reconozco Y me postré y comencé a adorarle Y yo reconozco Y yo reconozco que Él me salvó Y yo reconozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Yo reconozco que Él me salvó 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 No hay por qué temer En esta vida Si el Señor Es tu compañía Si has fallado Confiésate Y apártate De tu pecado Y hallarás misericordia Del Señor Del Señor Arriba Porque Él te ama Y no quiere que te pierdas Entra en su presencia Ilumínate Para que tú sientas Los ríos de agua viva Y reconozco Que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Y Él reconoce que Él me saló Él nos salvó Él me salvó Yo reconozco que Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Reconozco que Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Yo reconozco que Él me salvó Él me salvó, Él me salvó De mi pecado, Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Yo reconozco que Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Reconozco que Él me salvó Reconozco que Él me salvó Reconozco que Él me salvó Vi al Señor cuando menos lo esperaba Él me miró, Él me miró Con ojos de misericordia Clamé a Él en piedad de mi alma Y Él me enseñó todas sus heridas Le dije Señor, quédate a mi lado Y Él respondió, con mi sangre te he comprado Y me postré, y comencé a adorarle Santo es el Cordero de Dios Reconozco que Él me salvó Reconozco que Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Yo reconozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó